No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo, cambio Hacer pa' no quererte No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo, cambio Hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo, cambio Hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo, cambio Hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo, cambio Hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo, cambio Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo, cambio Hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo, cambio